Cuando uno mira la vida como si fuera una película y uno viajar en el túnel del tiempo a repasar historias encuentro un obstáculo podría decir el primer problema en la raza humana y es el tener razón a lo largo de mi vida por culpa de tener la razón he visto matrimonios que se han disuelto he visto amistades que se terminan he visto también personas que han perdido clientes en sus negocios todo por el maldito orgullo de decir tengo la razón siempre recuerdo el caso de alguien que terminó en un hospital con su pierna quebrada pero decía que estaba contento porque no cruzó con la verde con la luz verde del semáforo es decir estaba mal herido pero tenía la razón a veces no importa si tenemos o no la razón el maldito orgullo nos hace creer que debemos salirnos con la nuestra y a veces hay algo que tienes que aprender a lo largo de la vida que a veces más vale perder para ganar cuántas relaciones se mantendrían si postergáramos eso de tener la razón a veces tomamos el tiempo de escuchar a la otra persona y dejar de argumentar como un disco rayado mucha gente dicen yo no voy a dar el brazo a torcer porque yo tengo la razón y de qué sirve tener la razón si todo se pierde ¿dónde está la sabiduría? ¿dónde está la inteligencia? ¿dónde está el poder ver las cosas más lejos de lo que vemos? yo creo que el tener la razón nos lleva a un estado de torpeza y el maldito orgullo de decir no voy a ceder todo se hará como yo digo esa es mi verdad dicen algunos a mí nadie me cambia todo emparentado con el desastre del orgullo oro a Dios para que hoy puedas darte cuenta de que lo importante no es tener la razón lo importante es conservar la armonía conservar el amor conservar la amistad la familia y orar algo maravilloso pedirle a Dios gracia sabiduría para decir esa razón esa verdad cuántas veces he visto que una verdad dicha mal ocasiona destrozos sin embargo una verdad dicha de una manera agradable es comprendida por mucha gente no sé en qué lugar del mundo te encuentras hoy pero te invito a orar juntos y decirle querido Dios ayúdame en esta etapa de mi vida renuncio hoy a todo orgullo a todo eso que me encamina por el laberinto de la vida todo eso que trae tristeza a mi corazón renuncio hoy a creer que yo tengo toda la verdad a creer que siempre tengo la razón enséñame desde hoy a valorar a los demás a escuchar a los demás a permitir que a veces en alguna circunstancia otro sea el punto de vista que prime y no el mío querido Dios como dices en tu manual tú resistes a los soberbios y le das gracia a los humildes llena mi corazón de esa humildad lléname de inteligencia y de sabiduría para avanzar de forma extraordinaria oro en el nombre poderosísimo del Señor Jesús Amén Cuánta verdad hay en todo esto pero es tan sencillo de entenderlo que nos cuesta a veces somos expertos en complicar lo sencillo quiera Dios que hoy puedas comprenderlo Amén Si te agrada este video colócale like suscríbete al canal Amigo de Dios compárteselo a mucha gente que lo necesita escuchar hoy mismo y recuerda cada día cada día que pasa seremos más Amén 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 Amén